Marinos de la Armada de México interceptaron en Altamar un cargamento de cocaína que se encontraba flotando en espera de ser recuperado por traficantes, en una zona ubicada a 200 kilómetros de la frontera con Guatemala. La Marina Mexicana informó del aseguramiento de 33 paquetes que se encontraban flotando en el mar al sureste de Puerto Arista, Chiapas, todo con un peso superior a los 900 kilogramos. La droga se encontraba a la deriva y fue interceptada por una embarcación rápida. Apoyada de la vigilancia de un helicóptero, trasladó el cargamento a una patrulla costera para llevarla al muelle de la base militar. El aseguramiento fue derivado del trabajo de investigación y vigilancia en el mar que realiza la Marina Armada de México para evitar el paso de embarcaciones empleadas para traficar droga en el Océano Pacífico frente a las costas mexicanas. La droga fue puesta a disposición de un Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República en el estado de Chiapas, sin reportarse hasta ahora la detención de personas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xincua.